Lo que sí que ya vamos teniendo es que a diferencia del censo agropecuario del 94 donde se ha reportado 1.700.000 unidades de producción agropecuaria, ahora tenemos más bien 2 millones, casi 2.300.000 unidades agropecuarias. Eso quiere decir que probablemente cuando veamos las cifras definitivas vamos a ver que el proceso de fragmentación y uniformización puede estar caminando de manera acelerada. Bueno, esto es más de lo mismo, esto es ver básicamente que con todo esto lo que tenemos son propiedades bajas. Obviamente las propiedades más altas están en los departamentos de la costa donde hay todo este fenómeno agropecuario y las propiedades bajas las encontramos en la sierra altoandina. Y si vemos el acceso a asistencia técnica y capacitación también tenemos que en el país hay todavía la agricultura tradicional que tiene un acceso marginal a la asistencia técnica y a la capacitación sea provista por el mercado o sea provista por empresas privadas. Y vamos a hablar rápidamente de la política agraria, voy a tratar de ser muy simpético y acá quiero decir, a veces me preguntan cuál es el problema de la agricultura y claro, lo que uno contesta es qué agricultura, tenemos varias agriculturas, ahí siempre lo recuerdo a Alejandro Ocheco en su paper sobre políticas diferenciadas, productores ideogénicas. Y efectivamente en el Perú pues ahí tenemos un cuadro de doble eje donde vemos acá acceso a los mercados de producto, de producto final, este eje vertical, mientras más arriba yo tengo más acceso pleno al mercado del producto final y en el eje horizontal tenemos acceso a los mercados de factores. Obviamente si yo estoy por acá arriba tengo mucho acceso a los mercados del producto final y mucho acceso a los mercados de factores, esa es la agricultura de agroexportación, ahí el Estado tiene poco que hacer en cuanto a esas características, pero en oposición acá abajo tenemos la agricultura tradicional, la agricultura tradicional, la agricultura campesina, que tiene muy poco acceso a mercados finales, recordemos que la mitad de lo que producen lo autoconsumen, y muy poco acceso a los mercados de factores, crédito, capital, etc. Entonces me voy a saltar la característica de cada una de estas agriculturas, porque ustedes ya se las imaginan, una más tecnificada, más dependiente, más profesionalizada y la otra más basada en la agricultura tradicional, de pequeñas dotaciones de tierras y de recursos, y vamos a hablar de las principales intervenciones, sobre la base de este diagnóstico, lo que nosotros hemos definido son varias cosas, recordemos, ¿cómo mejoramos productividad? Lo primero es que hemos definido que la gran columna del federal de todas nuestras intervenciones va a ser el agua, a través de todos los programas del Ministerio, ellos tienen que ser los líderes en aterrizar a los valles, a las cuencas, a través de los programas que permitan mejorar el acceso a riesgo regulado, y el resto de programas del Ministerio, que tienen que ver con sanidad, con investigación y tecnología, con competitividad, etc., con financiamiento, lo que tienen que hacer es acompañarlo al agua. El agua es un factor muy importante, pero es tan cierto que en el Perú seamos pobres en agua, aquí estamos entre los 20 países con más disponibilidad de agua, el problema es que se va hacia la vertiente equivocada, y no hacia la vertiente, o más bien la gente vino a vivir a la vertiente donde no había agua, pero bueno, esa es la característica, y lo que tenemos que hacer es administrar un territorio con esas características. Y por eso el programa principal que tenemos en el Ministerio, yo diría que en el Gobierno para Fines Agrícolas, es el programa de RIEB, es un programa muy ambicioso, que lo que busca es entrar con un shock de acceso a riesgo regulado en las zonas alto de RIMAS, y empezar con la regulación del manejo del agua en las partes altas, para luego ir bajando. Y para eso tenemos una meta muy ambiciosa, de poder financiar sistemas de riego que impliquen 40.000 hectáreas en zonas altoandinas, con acceso a riego regulado. Tenemos 1.000 millones de soles solamente para ese fin, este año, ya empezamos a hacer las licitaciones, hemos sacado con un primer paquete alrededor de 60 millones de soles, un segundo paquete que es como de 70 millones de soles, está a punto de salir a hacer una licitación, y bueno, ya no paramos. Y la idea es llegar rápidamente a la mayor población posible. Y mañana vamos a salir en Ayacucho con un programa que se llama Buena Siembra, que es sobre todo para los distritos de pobreza y pobreza extrema, y acá quiero saludar a la Ministra Tiberi, que también nos acompaña hoy día, y que este es un programa que es la consecuencia de seguir a programas de transferencias comisionadas por los puntos, porque no solamente es la necesidad de brindar capital social, sino también ver cómo complementarnos, damos las condiciones para que se genere la autosuficiencia productiva. Este es un programa que a partir del análisis de sueldo, lo que busca es generar los paquetes tecnológicos específicos para los productores de Santandina. Y bueno, tenemos otro programa, voy a ir bien rápido, porque Jimena ya me ha visto un par de veces, como Convergencia de Agricultura y Minería, para ver cómo las actividades renovables y no renovables pueden convivir tranquilamente en un territorio determinado, y para eso lo que hacemos es llegar con los programas del Ministerio en los ámbitos de influencia minera. En seguridad alimentaria y nutricional, este año hemos trabajado juntos con la PEA y también con los otros ministerios para introducir el concepto de viviendas líneas, debemos popularizarlo, donde parte de la producción local sea protagonista, viviendas ricas y nutritivas, y en sanidad de inocuidad agropecuaria, CENASA ha tenido importantes logros el presente año, dentro de un par de semanas, vamos a recibir la certificación del país libre de la fiebre aftosa, hemos logrado el acceso fitosanitario de los espárragos a China, reconociéndonos como seguridad sanitaria por el frente, en fin, hay una serie de factores que nos dicen que tenemos que seguir en la línea de fortalecer a nuestra unidad de sanidad agropecuaria. El financiamiento agroalto ha tenido un dinamismo muy interesante en el último año, las líneas de crédito que ha incorporado, el financiamiento, yo veía las cifras de colocaciones de los últimos meses, es un banco que está creciendo de manera importante y queremos seguir fortaleciendo. Y hoy día sale con las ideas para apostar también por la sociabilidad, no por la sociabilidad, esforzada, de conceptos activos, sino más bien una sociabilidad voluntaria, sobre la base de planes de negocios, de objetivos comunes y de necesidad de lograr economías de escala. La articulación a los fondos y ferias, ya Peter decía lo de la importancia que tuvo Perú en la fruta logística en Berlín, pero además a nivel local, Mistura, Espolimentaria, Escomazónica, Airitec, Empieza Dorista, son importantísimos para unir producción y consumo, son espacios muy importantes y acá no lo tengo, pero también ha sido muy importante para la comercialización agraria en la integración del mercado mayorista de Santa Lina. En camellos, en domésticos, en licuñas, también hemos creado un grupo de trabajo, estamos tratando de mejorar el marco informativo que es indicado, y el INEA, acá los dos bancos como Hermanitos, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, nos están apoyando juntos y afortunadamente para repotenciar el INEA y hacer un INEA mucho más importante que lo que está ahora. El censo agropecuario nos va a dar la foto de dónde estamos y en general también insistimos con la gestión de riesgos de desastres, con todo lo que es desconmatación, defensa ribereña, pero por otro lado, el programa va a salir ahorita ya para hacer el programa de vacunación importante contra el triaje. En fin, también el sector forestal y fauna silvestre, hay varios elementos de política que se han hecho y esperamos con eso dar las bases para que el sector mejore de manera activa la productividad. Con todas estas medidas, lo que queremos es, como digo, mejorar la seguridad alimentaria, optimizar el uso de recursos hídricos, prevenir los desastres naturales, incrementar la productividad, mejorar la sociabilidad, pero esta sociabilidad sobre la base de planes de negocios, lograr la inclusión social y fortalecer el proceso de innovación agraria. Creo que logrando todos esos objetivos vamos a poder tener unos agricultores con mejores niveles de competitividad y que eso redunde en mejores ingresos para sus hogares. Bueno, eso era lo que quería decirles y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, amigos, mujeres y ministro de Agricultura.